Hola amigos de YouTube, hoy les voy a mostrar un trabajo en el cual vamos a hacer 3 tonos y les voy a mostrar nuestra modelo en el cual ella tiene un rubio a la altura de un 9 podemos ver el porcentaje que es casi un 100% de canas y lo que voy a hacer es oscurecerle el color en el cual le voy a mezclar un 8 con un 731 vamos a trabajar con la niña ProteNat este va a ser el color que yo voy a hacer, lo voy a mezclar con 8 y después lo voy a mezclar con el 63, eso va a ser para las puntas también voy a hacer por adentro mechas rubias y voy a aplicar mechas oscuras que lo voy a preparar con un 571 con agua de 10 y también lo voy a mezclar con un 4 entonces va a haber un contraste del color, un color miel, unas mechas bien claras que le voy a aplicar un 902 para que me quede en un tono manteca y el contraste de las mechas oscuras para realzar el color y que no me quede todo un color parejo así que yo les voy a mostrar el siguiente paso, cuando empiece a pasar el color y cuando empiece a pasar las mechas para que vean como lo voy trabajando vamos a empezar entonces vamos a hacer, es un trabajo sencillo pero hay que ser prolijo y tener mucho cuidado cuando vamos a pasar el color oscuro ¿por qué les digo que hay que tener mucho cuidado? porque si yo llego a tocar con el oscuro en el pelo rubio lo puedo manchar entonces yo lo que siempre tengo a mano es una toalla ¿para qué? para que con la toalla yo me voy a ir limpiando la mano cuando voy trabajando los oscuros para no mancharme este es el color que yo voy a aplicar que es el 7 31.8 que fue la primera preparación que cuando yo hice raíz y le agregué un toque del 6.3 que es un rubio oscuro dorado voy a bajar un poquitito ahora voy a empezar haciendo mechas rubias y voy a ir trabajando, en esta parte lo voy a trabajar en forma lineal porque quiero que la parte de la nuca se vea un poquito más ella tiene un corte levemente rebajado en las puntas con lo cual eso también es importante a la hora de que yo cuando tengo que elegir el trabajo de color que yo le voy a hacer ¿por qué? porque si ella tuviera un corte estilo carré o llamado también estilo bob ¿qué es lo que pasa? si yo estoy trabajando con mechas internas si le puedo dar una claridad pero se me va a perder ¿por qué? porque estoy trabajando con un cabello que es sólido entonces de esa manera no tiene sentido que yo le haga ese tipo de trabajo voy a ir salvando las mechas yo voy a ir girando para que ustedes vayan viendo bien es importante el depósito del producto y trabajarlo con la punta del pincel ahora sí, ¿qué voy a hacer? voy a ir bajando mechas oscuras este es un color oscuro también con eso lo vamos a trabajar no con papel de aluminio sino lo voy a trabajar con separadores yo acá no voy a trabajar por bloque sino que las voy a tejer un poco las mechas ya que es un color oscuro y también otra forma de trabajar sería que yo haga por ejemplo una mecha rubia, una mecha natural una mecha oscura, una mecha natural una mecha rubia yo acá es como que estoy trabajando juntos pero también después los voy a separar para que se vaya notando bien la diferencia acuérdense siempre de ser prolijos en este trabajo para no manchar el otro pelo siempre vayan mirándose los guantes que no tengan ninguna manchita porque si no después el trabajo si es un color muy claro se nota y lo importante también en este trabajo es como les digo la prolijidad si no somos prolijos nos va a quedar mal y aparte si el color de ellas fuera un color súper claro y voy a trabajar también con el oscuro tengan mucho cuidado de esa manera van a llegar al resultado que ustedes quieren lograr y la clienta se va a ir conforme con el trabajo que ustedes están haciendo entonces ahora seguimos bajando ahora voy a bajar sin mechas vamos a trabajar yo acá lo divido en forma lineal también podría trabajarlo en forma de zig zag para que sea más natural igualmente acá lo voy a trabajar también en forma zig zag en las divisiones cosa que también eso nos queda más natural entonces acá voy a hacer el color el color del 731.8 con un toque de 6.3 esas mechitas que me quedaron abajo les voy a pasar color también que son las mechas de acá no es que voy a dejar mechas sin pasado de color también les vuelvo a recalcar en el tema de las mechas porque me han preguntado muchas veces si si realmente conviene trabajar con agua de 20 o con agua de 10 yo tengo esta filosofía a la hora de trabajar si yo voy a aplicar en las puntas ¿no es cierto? el color y ya hay color ¿para qué voy a trabajar con oxidante de 20? no tiene sentido a mí me conviene trabajar con oxidante de 10 porque yo lo que tengo que hacer solamente es depositar el color yo sé que por más color claro que yo le vaya a poner si yo quisiera en este color aclarado no va a pasar absolutamente nada para aclarar un color comético la única forma es de colorar como lo que estoy haciendo acá si yo acá que ella tiene una base 9 le pusiera un 10 en las puntas con agua de 20 o con agua de 30 me va a quedar una mecha más rubia no me lo puede mover apenita pero que la mecha me va a quedar más clara eso es imposible por eso es importante el uso correcto de los oxidantes ya que el oxidante es lo que me va a ayudar a potenciar sea la pintura sea un super aclarante o también o también el decolorante me va a potenciar para que la mecha el color lo pueda aclarar pero como les digo es importante saber que con la pintura no lo vamos a lograr van viendo como voy separando hago solamente separaciones hasta llegar a la cúspide y después voy a empezar a trabajar sobre los laterales siempre es importante o sea si vamos a hacer mechas en toda la cabeza siempre empezar de abajo hacia arriba porque conviene trabajar de abajo hacia arriba porque si las mechas ya están para enjuagar lo que voy a hacer es empezar o sea cuando yo la llevo allá en la pileta voy a empezar a enjuagar de abajo hacia arriba porque si yo tengo que enjuagar desde la parte de arriba hacia abajo se me va a hacer toda una mezcla con lo cual no tiene no tiene sentido porque voy a voy a llegar a manchar el otro cabello así que si van a hacer en toda la cabeza les conviene hacer siempre de abajo hacia arriba si van a hacer un sector de mechas adelante de arriba bueno ahí sí les conviene trabajar pueden trabajar arriba y hacer algunas mechas como les digo todo depende del efecto que ustedes quieran lograr ahora voy a seguir trabajando con mechas oscuras y acá también voy a trabajar separando las mechas y también tengan siempre cuidado a la hora de elegir o sea en el tema de las mechas oscuras la cantidad el grosor que van a hacer porque si no también podemos llegar a oscurecerla mucha a nuestra a nuestra clienta por eso hago este contraste de claro con oscuro pero con mucho cuidado de no hacer mechones muy gruesos porque también puede quedar como muy un color muy agresivo siempre tengan en cuenta eso ahora vamos a pasar a los laterales así vamos a seguir vamos a seguir trabajando los laterales como pueden ver yo lo que voy a hacer primero bajar una mecha esta mecha debe ser el color el color base que elegí y la próxima mecha si va a ser una mecha rubia y lo que también tengo que tener cuidado es ir trabajando de los dos lugares dentro de todo lo más parejo posible para que no me quede de un lado mechas más gruesas que del otro acá voy a trabajar directamente en forma horizontal con una mecha entera ya que es fina y quiero que se me note la mecha así que lo voy a trabajar entero no quiero que se me que se me vaya a perder el efecto hay muchísimas formas de trabajar puedo trabajarlo en forma diagonal en forma horizontal en forma de estrella y también después mucho tiene que ver la creatividad de cada uno acá si por ejemplo en esta mecha que voy a trabajar más oscura no lo voy a trabajar en forma lineal sino que voy a trabajar o sea lo voy a separar un poquitito más ancho pero lo voy a a tejer como les dije quiero que se note pero que no sea tan agresivo en que va a depender de como va a quedar el resultado va a depender de como hice la división de las mechas y el criterio mío a la hora de realizar el trabajo tengan cuidado cuando van pasando los pelos cerca de la raíz yo de la raíz lo trabajo un centímetro y medio dos centímetros de la raíz también que tenemos que otra cosa para tener en cuenta es como les digo o sea la división como están viendo no fallar en eso seguir mirando de los dos lados que me vaya a quedar parejo entonces en esta parte vamos a poner el color más claro o sea el color miel ahora voy a poner la mecha con el polvo decolorante acuérdense que el polvo decolorante lo trabajé con oxidante de 30 volúmenes y ustedes se estarán preguntando cuál es la diferencia entre trabajar con papel de aluminio y trabajarlo con este material ¿cuál es la diferencia? que yo con esto voy a potenciar más y me va a dar más calor no quiero trabajar con oxidante más alto porque tampoco quiero castigar el cabello pero si como lo quiero potenciar tengo que trabajar con el polvo decolorante con el aluminio también podría hacerlo con los los papeles separadores podría hacerlo pero no va a ser el mismo el nivel de aclarado que yo voy a lograr vamos a separar la otra mecha ven que es un trabajo que es es un trabajo sencillo no es nada complicado y la elección va a defender de ustedes en el color yo elegí este color o pueden elegir otro color si no quieren que las mechas queden muy oscuras podemos hacer que en vez de ser un 571 con 4 podría haber sido un 571 solo o podría ser unas mechas mezclarlo con un rojo podemos hacer hasta el color que ponemos de base podemos hacer la mecha en un 902 podemos hacer esta mecha en un color marrón podemos hacer mezclado una mecha en cobre como les digo todo va dependiendo de la creatividad de cada uno de nosotros acá voy a bajar ahora una mecha entera y la voy a hacer en el color que estamos haciendo ahora voy a hacer una mecha rubia y después yo podría hacer la técnica de dos formas para que ustedes lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente si la clienta quiere que le queden mechas bien marcadas o quieren que se note pero no quieren tan marcadas en la zona de arriba de la cúspide entonces yo podría seguir con mechas hacia allá o me podría trabajar en la forma del medio o sea llego de acá hasta la mitad siguiendo todo en forma horizontal pero yo lo voy a hacer al revés porque yo quiero que se noten las mechas pero que no le quede un efecto de mecha muy marcado por eso todo eso va a depender de lo que ustedes quieran lograr y obviamente siempre le tienen que consultar al cliente que es lo que le gustaría en lo cual se va a sentir más cómodo porque nosotros podemos tener una visión de las cosas podemos estar actualizado con lo último de la moda pero también la persona en la cual nosotros le vamos a hacer el trabajo que esa persona tiene que verse sentirse cómoda porque es la persona la que va a llevar el trabajo acá voy a hacer otra con el tono base y después voy a hacer una en su color natural ahora voy a poner una oscura y ya voy a seguir del otro lado vamos a seguir del otro lado o sea vamos a contar las mechas una de aluminio una de papel una de aluminio una de papel entremedio fui metiendo las mechas con el tono base yo estuve haciendo las otras mechas y vamos a controlar entonces ahora faltaría poner una mecha en el tono base aluminio tono base y la mecha oscura acá vamos a a poner el tono miel y vamos a crear otra cosa también en la preparación de los colores y que me han preguntado la gente que tiene 100% de canas o sea yo siempre a lo que llamo tono base el tono que yo quiero lograr o sea que ella tiene un 100% de canas si yo le quiero hacer un 731 mitad del 7 mitad del 731 en el caso que ella se quiera hacer un 8 pero yo lo quise bajar un poco ¿qué le voy a aplicar? le voy a aplicar un el 8 y con 731 para que no me quede tan oscuro o sea el tono base es el tono que ustedes quieren lograr o sea puede ser 8 puede ser 7 puede ser 6 si yo le pusiera mitad del tono base 6 y 731 me quedaría oscuro y en las puntas tendría que nivelar ese color porque si no me quedaría en la raíz muy oscuro y en lo otro claro para eso lo que hay que hacer hacer la técnica de repigmentación que en uno de los videos que yo tengo subido está la forma de cómo repigmentar y oscurecer el cabello porque hay que tener mucho cuidado con lo que es la técnica de repigmentación porque si fallamos ¿qué nos puede pasar? si yo tengo un color súper claro altura 9 altura 10 y voy a oscurecer y a ese 10 le llego a poner un 6 me va a quedar cualquier cosa me puede quedar hasta el pelo de color verde ¿por qué? porque hay que hacer una fijación de pigmentos para después si una vez que hicimos esa fijación poder aplicar el color deseado entonces miren ese video para que se puedan sacar las dudas y a la gente que me quiere pedir como yo tengo una tablita de repigmentación mucha gente que me la pidió me la pide yo se las mando por mail disculpen a la gente que no se la he enviado por cuestiones que he recibido muchos mails y he estado saturado pero les prometo que vuelvan a escribir yo les voy a mandar la tabla de la repigmentación acá están viendo que hice me equivoqué puse decolorante lo voy a sacar con la toalla y le voy a poner otra vez el color oscuro por eso hay que estar muy atento a los trabajos que nosotros tenemos que hacer porque si no yo estoy hablando le estoy comentando pero está concentrado por suerte lo puedo remediar ahora pongo de vuelta lo oscuro vamos a poner en la mecha y ya vamos a ir terminando ya nos falta poquito pero está bueno esto para que ustedes vean el paso a paso después cuando yo le vayamos a lavar el pelo les voy a mostrar como queda como es el enjuague y le vamos a aplicar les voy a mostrar el 902 acá vamos a sacar una mecha por acá otra mecha de este lado y vamos a ir sacando unas mechas finas yo les voy a mostrar para que ustedes vean saqué una mecha para este lateral también para acá este le voy a hacer el color natural y voy a sacar algunas mechas finitas para darle solamente un toque yo le voy a girar a ella vamos a poner de vuelta este es el tono el tono base voy a secar un poquito de las manos para no manchar nada ahora sí la voy a girar a este lado para que también puedan ver vamos a sacar otra mecha y ya estamos casi terminando este es un trabajo que queda muy bueno porque le damos un toque diferente siempre tenemos que buscar hacer cosas diferentes acá también voy a poner como ya hay una mecha rubia también voy a hacer de vuelta el tono base y ahora voy a ir sacando todas las mechas finitas en la parte de arriba ahora vamos a meter una cubra voy a ir metiendo una y una y una vamos a ir mezclando entonces ahí pueden ver como voy a ir separando vamos a secar un poquito con la cámara entonces esto está mal tengo que dividirlo con el hacerlo todo con el pincel perdón quería dividirlo de otra forma esta es la oscura ahora vamos a hacer una mecha más clara acá está mezclado con otras mechas que son las que yo separe que esta debe ser color el color base esta vamos a separarla para las rubias y después y después cuando ya termine todo les voy a mostrar como va aclarando el cabello abajo acá le pongo el tono base de vuelta saco otra mecha que voy a sacar ahí que va a ser tono base también lo voy a como como a tejer esas mechas cosa que me queda algo medio medio raro ahora voy a sacar de vuelta otra mecha otra mecha finita ahí estamos ya va faltando un poquito otra mecha por acá yo ya casi con el material ya estamos llegando hasta la oscura la oscura no la trabajo tanto desde la raíz sino un poquito más abajo cosa que se mezcle ahora trabajo de vuelta otra natural y en la parte del flequillo voy a trabajar directamente con el decolorando solamente no voy a hacer mecha foscura en el flequillo porque quiero darle luz sino puedo correr el riesgo de que se me vaya a apagar o sea si la apago queda muy apagada la zona frontal no me vaya a quedar muy bien entonces no me quiero arriesgar aparte que el pelo acá es finito todas esas cosas nosotros tenemos que tenerla presente entonces yo hago una mecha clara voy a hacer otra mecha natural de tono base una oscura y después voy a seguir con las claritas vamos a hacer otra natural ahí estamos vamos a hacer la última oscura es un trabajo que lleva tiempo se puede hacer todavía mucho más rápido yo porque fui hablando y les fui contando a ustedes como ir haciendo el trabajo pueden ver que ya el trabajo está terminado o sea pueden ver bien las mechas o sea los claros y los oscuros les voy a mostrar como va tomando el color bueno la parte de arriba falta 40 minutos aproximadamente pero miren como está el color como ya va tomando lo oscuro y o sea lo vamos a ver bien una vez terminado las mechas claras y ya vamos a ir enjuagando los espero en la próxima etapa ya cuando estemos enjuagando las mechas y después cuando esté el trabajo ya terminado lo vamos a peinar y van a ver bien el resultado estamos viendo ya las mechas finales se pueden ver el color que yo voy aplicando con el 902 y las mechas más oscuras por supuesto que el trabajo lo vamos a ver ya cuando esté terminado esté lavado ya que se me va a aclarar un poco el fondo del color mío que le hice y ahí van a ver el resultado final pueden ver el resultado final se ve el contraste de las mechas rubias con las mechas oscuras si bien la división que hice fueron de mechas finas pero me gustó un poco la diferencia de hacer un trabajo fino no un trabajo agresivo no buscaba un trabajo que sea muy exagerado en el color oscuro por eso la división que hice con las mechas fueron finas pero pueden ver que se nota bien el resultado de los tres colores vamos a ver cómo era el pelo de ella en el antes que era un cabello con un solo color era un rubio y lo que hicimos con el resultado final fue darle profundidad al trabajo espero que le haya gustado este trabajo y saben que se pueden comunicar conmigo a través del canal de YouTube conmigo